Cuando tenemos esta clase de algeamiento del 200, digo el 200 no al 50, ve esta candela como se desprende del 50, así mismo continúa por varios minutos. Aquí no sucedió, pero en la segunda intención, cuando trató de nuevo, ahí lo hizo. Aquí lo hizo primero y después lo hizo la segunda vez, la segunda vez se desprendió. Aquí fue un amague, pero de nuevo continúa para arriba, aquí se desprendió, después de un amague seguro. Aquí la primera subió un poquito, la segunda subió más, siempre en la segunda. Aquí como estamos viendo, un alto más alto arriba de la 50. Un alto más alto, arriba de la 50, otro alto más alto, arriba de la 50, sucesivamente. Aquí cogió un descanso y después lo comenzó de nuevo. Continuando otra vez, en la segunda. Aquí, de nuevo, uno con una cola bien larga. Y aquí, el reverso. Aquí yo hice dinero porque comencé a vender aquí. Esta no la hice porque estaba ocupado haciendo fotos. Esta hubiera sido ganadora si la hace por un minuto nada más. Estas son velas de un minuto. Aquí, lo puede hacer hasta por 10 minutos. Mira todo. Después del doji, otra vez. Y así. Aquí, incluso, lo más alto. Lo más alto y comenzó a subir de nuevo. Aquí vienen varios fallos. Y después continuó de nuevo. Aquí, después del doji, esta ya la vimos. Una reacción después del doji aquí de nuevo. Y aquí también. Aquí, el alto más alto. Después de la 50, de nuevo se desprendió. La segunda vez se desprende. Aquí, el alto más alto. Aquí, el alto más alto. Aquí, el alto más alto.